En el capítulo anterior me destrozaron Pero tranquilos, porque no soy alguien que se da por vencido a la primera Entonces, bueno, vamos a darle el segundo try El último se lo dimos a ayer El primero me refiero Me ha llamado a uno, tío El primero me refiero Joder Chaval, pero es que pago Ahora Me llevo un spoiler, sé que tiene segunda fase chicos Esa que tiene segunda fase Música 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 realmente me lo he pasado a la tercera chicos, ya no tienen más fases no? ya nada más no, 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 no ¡Gracias! ¿Qué tal chaval? ¿Cómo estás? ¿Para qué coño son los huevos podredos? Me gustaría grabarlo. ¡Gracias! 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 la pase o ya, la son de defensor.